Un nuevo estudio de la NASA ha decidido tomar la delantera en el drama cósmico y ha revelado que nuestro querido Sol podría explotar en algún momento dentro de los próximos 5 mil millones de años. Sí, así como lo escuchas, todavía tenemos tiempo para decidir si queremos hacer esa maratón de series o si mejor salimos a disfrutar del fin del mundo con un buen taco en mano. Lo bueno es que, de acuerdo a la NASA, este eventual desenlace es tan predecible como el capítulo final de una telenovela, lo que nos deja un detalle menos que preocuparnos en nuestro día a día. Los científicos aseguran que no se trata de un sí, sino de un cuándo cuando se refiere al inevitable estallido del Sol. Pero no te alarmes, amigo, todavía seremos todos unos abuelitos al momento de que eso suceda. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de nuestro planeta en todo su esplendor, haciendo planes a corto plazo y dejando la preocupación intergaláctica para más adelante. Como si tuviéramos que pensar en el almuerzo de mañana antes que en la explosión solar del año 2025. Y ya que estamos en ambiente de eventos astronómicos, aquí va un dato curioso. El Sol es tan grande que podría albergar alrededor de un millón de planetas del tamaño de la Tierra en su interior. Así que, aunque la idea de su explosión nos parezca catastrófica, al menos nos da una buena razón para disfrutar de nuestra existencia un poco más.